buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a refri fácil nuestro canal de refrigeración los invito a ver el vídeo donde vamos a transformar o a convertir este congelador horizontal de escarcha lo vamos a pasar a no frost con partes reciclables de refrigeradores no frost y tenemos un evaporador el gui un motor fago ventilador de una atlas vamos a poner el capilar 9.0 31 de 3.2 metros de largo un filtro deshidratador nuevo de 10 gramos termodisco y timer lo vamos a poner posiblemente nuevos vamos a confirmar si están en buen estado los que le quitamos el refrigerador marca atlas que parece que todavía funciona la tapadera de este refrigerador atlas vamos a recortar donde están las rayas en azul para que nos queda la medida va a ir en este lugar en este sitio en esta posición el ventilador lo vamos a adaptar de tal manera que quede lo más original posible al evaporador vamos a subir un poco y lo vamos a entrar con tornillos porque tiene tornillos espacio para los tornillos que nos sujeten como si tal y estuviera en su lugar original las medidas de este congelador citó pues anda en 37 y media pulgada de ancho ancho es esto a lo largo tiene 19 pulgadas y medio que es lo largo esto es lo largo esto es lo ancho ahora lo alto de arriba hacia abajo por supuesto donde tenemos 32 pulgadas de refrigerador o congelador es un r600 a vamos a ver el compresor las especificaciones aquí tenemos el compresor es un compresor h y griega de 60 m h un 4215 voltios 6 amperios en el lra este compresor es la versión del embraco emerson 60 anda por ahí como por los 600 btu hora y por las dimensiones del congelador citó y basados en mi experiencia pues yo me había ya imaginado que era un compresor de este tipo que anda entre un sexto y un quinto de hp también vamos a utilizar esta parrilla condensadora que tiene aproximadamente 10 metros de tubería de 316 es la condensadora del refrigerador marca atlas que fue descartado porque ya estaba muy deteriorado y nosotros lo vamos a reutilizar porque el cliente lo que quiere es un refrigerador o un congelador que le mantenga el hielo nada más no quiere que le congele pero nosotros vamos a procurar que con todo este sistema haciéndole su cableado nuevo y trabajando sistema no frost haciéndole la adaptación de la tapadera aquí está para arriba para que no sección aire de arriba y lo haga circular succionando lo como debe ser originalmente en la parte de abajo y el ventilador que lo tire por la parte de arriba que lo haga circular de arriba de arriba hacia abajo creando un ciclo o un movimiento de aire que cada vez que atraviese el evaporador se va a ir enfriando se va a ir enfriando y va a ir enfriando que lo que sería el interior del gabinete de esa manera pues esperamos que le que le satisfaga al cliente y le mantenga el hielo primera vez que alguien me pide ese trabajo primera vez que lo vamos a hacer pero no es nada del otro mundo porque sabemos que existen los refrigeradores no frost y escarcha estilo freezer vertical nosotros con la diferencia que esta vez lo vamos a hacer horizontal y es como que estuviéramos acostando y si lo pusiéramos pues en esta posición para fuera un refrigerador o un congelador horizontal no frost del estilo vertical así que es toda mi parte muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like los espero en los comentarios y vamos a ver cómo nos queda el trabajo los invito a ver todo el vídeo de esta innovación donde vamos a procurar vamos a sacarle más vida a este congelador si torres 600 a para que el cliente no lo voto y nosotros pues así de esa manera trabajamos y ganamos un poco de dinero muchas gracias y hasta la próxima bye bye